¡Qué rico son! ¡Cubano! Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía No me destruya la incertidumbre que estoy pasando Es que la niebre cuel de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el irilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro irilio Mira, la vida es un cantantismo Mira, la vida es un cantantismo De certidumbres y penas Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo No estoy vivo Con ustedes Trecero Mayor Juega muchachos 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 Juega muchachos